Como miembro patrono del Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, la Universidad del Magdalena continúa estableciendo acuerdos en pro de la investigación marítima, esta vez con la firma del Convenio Marco de Cooperación con la Universidad Marítima Internacional de Panamá, UMIP. Esta es una alianza potencialmente productiva en materia de cooperación, investigación y educación, que incluye la movilidad académica de profesionales colombianos y panameños. Además, permitirá el intercambio de especialistas, técnicos, científicos o profesores y el fortalecimiento de la oferta posgradual en torno al mar. Trabajar colaborativamente en programas como la maestría en recursos marinos costeros, que están en una fase de actualización. Igualmente, contamos con una maestría en eficiencia energética que, de alguna forma, los que van graduándose en este programa, podían alimentar al programa de licenciatura que ustedes cuentan en el ramo de la eficiencia energética. Elevar esto a los expertos en la UNI Magdalena nos daría también esa visión internacional que queremos darle al programa. Para la UMIP sería de gran prestigio porque sabemos que lo que es la parte académica, la parte de investigación, podemos fortalecerla. Ese que es un logro que, en algunos casos, yo siempre digo, a veces hay logros de la universidad que aquí pasan desapercibidos, pero afuera tienen una trascendencia enorme, pues nos va a dar la posibilidad de que muchos muchachos nuestros de Marino Costera vayan a Panamá, que está aquí a una hora de camino, a trabajar, a hacer las horas de simulación que requieren para certificarse ante la DIMAR, pero también que ofertemos cursos conjuntos de patrón de yate, patrón de bote, navegación en aguas abiertas, monitoreo ambiental, una doble titulación en biología. Vamos a colocar al servicio de ellos, los vamos a acompañar en la construcción de su primer doctorado. Ya la universidad tiene seis doctorados propios. El convenio se da como parte del proceso de creación del nuevo programa de ingeniería marino-costera que ofertará próximamente UNI Magdalena, único en Colombia y Latinoamérica y que ya cuenta con registro calificado y código SNIES del Ministerio de Educación. Aún más incluyente e innovadora.